Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer los productos que me gustan y lo que no me gustaron. Este producto no lo usé solamente por un mes o si no por más tiempo, porque yo considero que para darle la oportunidad a cada cosa que tú uses, tienes que darle tiempo de trabajo. Entonces siempre voy a hacer estos tipos de videos, pero no van a ser todos los meses, porque para ver si funciona, por lo menos tengo que darle dos meses, algo así, digo, pienso yo, aunque 30 días basta. Pero en otro caso, si tengo que se me acaban o en los 30 días, pues lo hago en 30 días. Pero anyways, todo tipo de piel no es igual. La mía es bien sensible, me sale mucho acné, todo, por cualquier cosa. No porque no me funcionó a mí, quiere decir que no te va a funcionar a ti. O sea, cada piel es diferente, porque me funcionó a mí, no quiero decir que te vaya a funcionar a ti. A mí casi todo me da alergia, todo me hace que mi piel sea alborote y ya. So, con eso dicho, vamos a empezar con este video. So, el primer artículo que le voy a mostrar, que este sí me encantó y me encanta, y lo voy a volver a comprar, aunque este es un regalo de cumpleaños por María, lo voy a volver a comprar, lo voy a comprar. Y es de Pixi Beauty, de Pixi Beauty. Y es el spray de vitamina para despertar de Pixi. Lo puedes usar antes de, cuando se lava la cara, se lo puedes poner antes de maquillaje o después de maquillaje, cualquiera de las dos formas. Y como pueden ver, el mío ya se está acabando, o se acabó, una maniquilla de un chingo. Y de verdad que me encanta, yo siempre lo uso antes, cuando me lavo la cara, siempre me pongo. Es bien refrescante y veo como una diferencia en mi piel. Me encantó y es algo que lo voy a comprar. Como pueden ver, sí luce, y para dar mi opinión, lo luce suficiente. Continuamos. El próximo artículo que le voy a mostrar fue algo que no me gustó. Y lo que no me gustó fue esta crema para la cara, crema hidratante de la marca Rata & Co. Es de Child Seed Oil, de las semillas chía y una crema de día. Si alguien la ha usado y la ha tratado y les fue súper bien, por favor déjenme saber en los comentarios. Como pueden ver, no la llegué casi a usar. Se volvió todo. Está casi, se puso todo con un lado, perdón y beso. Solamente la usé como una semana. Y me dio mucha alergia en la cara, mi cara me picaba mucho y se me hincho y todo. Solo la paré enseguida y jamás la volveré a usar. Y la voy a botar a la basura, simplemente la guardé para hacer este video. Pero después de este video va para la basura. Si alguno de ustedes la ha usado y la ha probado y no le causó alergia, me gustaría saber por qué a mí me fue fatal. So, es un no, 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 o un Tom's Down para esa crema. Aquí tenemos el polvo fijador de L'Oreal. El cual a mí me encantó. Como pueden ver, se me acabó. Está completamente vacío. Bueno, le queda así como de fixe un chin, pero no lo puedo sacar a menos que le saque la cosita. A mí me encantó porque me fija la base muy bien y hay mucho polvo cuando lo he tratado que me deja la cara como bien, con mucha bolita, como que mucho polvo y no se ve bien. Y este polvo no me hace eso, me prueba muy bien y lo recomiendo al 100%. Hay muchas personas que la he escuchado y dicen que el mejor polvo de farmacia es el de Maybelline, el Fit Me de Maybelline. Yo nunca lo he tratado, algún día lo voy a tratar, tal vez el mes que viene, porque ya compré otro polvo y me está probando. Entonces tal vez trate el de Maybelline cuando este se me acabe. Pero este sí lo voy a volver a comprar cuando ya. Continuamos. Entonces para el polvo que cambié ahora, que quería tratar un polvo como más high-end, como más caro, fue el de Too Faced Born This Way. Y lo he estado usando y la verdad me encanta y me trabaja igual que el de L'Oreal o mucho mejor. Me encanta, el paquete me encanta, es grande, es hermoso. Tengo que decir que Too Faced es la compañía que hace su empaque más bello del mundo. Digo, eso es lo que yo pienso, su empaque son hermosos, son como únicos. Y aquí está. Me encanta también los detalles que le ponen, como esa cosita, para que el polvo no se salga, todo loco. Y como pueden ver tiene un corazón adentro. Pero anyway, este me encanta. Lo estoy usando desde enero. Ya llevo ya como tres semanas usando los self. Encontré otro. Siempre usaba el de L'Oreal, pero como dije, tenía miedo de cambiarlo por la situación que siempre usaba otro y lo que me pasaba en la cara. Pero este, wow, ya. Otro para mi colección que me gusta. So, el próximo producto fue la crema que llegó en BoxyCharm. Creo que fue en diciembre. No me acuerdo si fue en BoxyLux o noviembre en BoxyCharm regular. Pero es de la marca L'Oreal, pero es de la marca L'Oreal, y la usé completita. La verdad es que me gustó. Está completamente vacío. Me encantó mucho. La quiero comprar. En verdad no sé cuánto vale porque no busqué el precio. Y si escuchan a Yosho por ahí, ya ustedes saben. Mi vida eterna. Entonces, a mí me encantó porque aparte de que me deja la piel bien hidratada, siento que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok. So, aparte de que me deja la piel bien hidratada, siento que funciona y ya. Hace lo que tiene que hacer. So, solamente la... Se acaba de una vez porque el packaging, el paquete es bien pequeño. Pero, tal vez... No sé, la venden en un paquete más grande. Aunque BoxyCharm manda un size completo. Pero, ya. So, la quiero comprar. Lo único que no sé cuánto vale y si se vale más caro, pero no la puedo comprar. Muy bien, muy bien. Bueno, el próximo artículo que me gusta es el de la marca Coverfax y es un primer. Un aplicador antes de la base. Como pueden ver, ya se está acabando porque lo he usado bastante. Y me encanta porque me deja la piel suavecita y como que me tapa un poco los poros. So, he usado mucho primer también. Y los otros primer que he usado como que me dejan como muchas cositas en la cara. I don't know. Mi cara es... Whatever. So, yeah. So, este me gusta. El... Lo próximo es una base, una crema hidratante de L'Oreal. La... Revitali. Y es un protector solar de 20. Es una crema de día. Me encanta. La uso todos los días. Y no me deja la cara grasosa. Y usualmente, los protectores solar, no sé por qué, me comienzan a salir mucho, 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 mucho de pinilla. Llegarito, como quiera, acné, como quiera, todo lo que haya más. Y con esta no me asiste de eso. Solo la empecé a usar y veo que no me han salido mucho. Así, solamente, no. Pero ya eso lo tenía, o sea. Ya. El próximo artículo es de la marca Too Faced. Otra vez. El packaging. Y este lipstick. Lip, lip gloss. Lip gloss. Como pueden ver, huele. No, aunque no lo pueden ver. What the heck? No lo pueden ver. Huele a peach. A durazno, en español. No pueden. Huele riquísimo. Y te deja el labio siempre hidratado. Bien rico. Y tiene un color suave y bonito. Voy a poner aquí la mano un poquito. A ver. Me encanta el olor. Y así como huele, así ni no sabes. Cada vez que yo me lo pongo, yo estoy comiéndomelo. Esto es algo que sí me encantó. El próximo que no me gustó fue este de... No sé de dónde. De Beauty Carey. Carey. Oh. Beauty. 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 El paquete de este es bien bonito y el color es bien bonito. Lo único es... Bueno. Como dije. No. Todos somos iguales. Todos. Yeah. So. El problema con este es que cuando me lo pongo, como que no sella bien. No sé. Como que no... No sé ya bien. Como que un robo transparente. Ya. En la mano se ve bien, pero como que en el labio, no sé. Si alguien lo ha usado y le gusta, déjame saber. Pero a mí no me gusta por eso. Y es como que muy reseco también. Por eso no me gusta mucho. Pero el color... Es lindo. El color es bien lindo. Y el olor no huele a nada, pero tiene un olor como... Como suave, como el perfume suave. Eso ya. Ahí es bueno. Como dije, en la mano el color es bien rico y hasta pueden ver en la mano como que... Es un poco... Un rojo transparente. A ver o no. No sé. Pero bueno, igual también. Ya. A mí no me gusta mucho porque es muy resectoso. Es supuesto ser un... Ya, está supuesto ser un cosa... Un pintalabio mate. Pero hay mucho mate que son mate, pero que no son reseco así. Que no sé si el labio como que... Ya. Y lo último por hoy que me encantó es... Que me encanta porque es la que uso. La única que siento que me ha probado. I don't know. He tratado también la de Too Faced. Es la... También la base de Too Faced. Y tampoco. Pensaba que esa sí me iba a... Pero tampoco. So... La única base que uso que siento que me aprueba. Es esta de Clinique. La Even Better Glow. La única. No he usado mucho porque es que me da miedo. Porque... Usé la de Make Up For Ever. Usé... Mucha... No me acuerdo de los nombres. Y ninguna me he probado. La única que me aprueba es esta. O sea, quiero seguir buscando porque quiero cambiar. Ok. Bien. Entonces... La... 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 Esta es... Esta es... Una base mediana. Que no cubre mucho. Pero la que cubre mucho de... De Clinique. Que es esta. Que también la compré. Tampoco me aprueba. La única que me aprueba es esa. Y yo no sé por qué. Si ustedes tienen... Si ustedes tienen piel sensitiva así como la mía. Y... Y saben de alguna base que tal vez le ayuda. Por favor déjenme saber por qué. Que problema. La otra que se acerca un poquito más. Un poquito solamente. A la Clinique. Que me ayuda un poquito, un poquito. Es la True Match de L'Oreal. Ya. Esa es la otra que... Cuando no hay de esta. Pues uso de esta. Pero no me ayuda mucho. Ya. Lo bueno de la Clinique. Que me encanta que el precio no es tan caro. Clinique tiene como un precio fijo para todo. Clinique tiene un precio fijo ahora para todas sus bases. Que es de $29.95. Creo que es un precio muy... Muy barato. Para todo el mundo. So... Y eso es lo que me encanta. Pero quisiera encontrar una que me... Que sea... Alto coberaje. Y que no me dé alergia. No me dé vinilla. No me dé acné. No me dé nada de eso. Que no se gaita. Como estoy cansada de usar la misma. Ya. Hemos llegado al final del video. Esto fue todo por hoy. Por favor regálame un like. Un me gusta. Y suscríbete. Y dime que otro video te encantaría hacer. Voy a estar subiendo ahora video tres veces a la semana. So... Suscríbete para que vea este video de diferentes cosas. Recetas. Maquillaje. Tutoriales. Bla 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 bla. So dime que tú quieres ver. Y nos vemos en el... Próximo... Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.